¡Buenas tardes amigos de Presente TV! Hoy realmente es un placer para mí presentar una nueva propuesta de lucha libre que va a estar aquí en el estado el próximo 6 de julio. Traen una función de un personaje muy especial también para Tabasco, como es Canet, el príncipe maya, consentidísimo, orino de frontera, y que realmente para mí, las veces que he tenido la oportunidad de entrevistarlo, de hacer incluso hasta un especial, ha sido un gustazo. Es un señorón de la lucha libre, pero vamos a presentar a nuestros invitados que ya nos van a platicar de este cartel bien interesante que están aquí para Tabasco. Se encuentra con nosotros el promotor Denis Santomán. Denis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. También se encuentra con nosotros el señor Sergio Aguirre. Sergio, muy buenas tardes. Mau, muy buenas tardes y querido público, muy buenas tardes. Y también se encuentra con nosotros el señor Carlos Streicher. Realmente un gustazo estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, ahora sí, ¿qué platican acerca de este evento que vamos a tener? Definitivamente, Canet ha logrado consolidarse como una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana. Y esto no solamente ha sido aquí en nuestro país, sino que Canet es internacionalmente conocido como el príncipe maya y ha llevado el legado de la lucha libre, el trabajo de los encordados a nivel internacional. Y lo ha puesto muy en alto. Y como tú mencionas, una de las 10 grandes figuras de México. Sí, el año pasado que estuvimos de manteles largos, bueno, que estuvo de manteles largos en la lucha libre, cuando su aniversario, ahora en septiembre, se hizo un trabajo aquí especial donde tuvimos las mejores máscaras de toda la historia. Y Canet quedó dentro de las mejores cinco. Y aparte, la importancia de Canet para la lucha libre actual. Vemos al doctor Wagner Jr. con unas máscaras espectaculares, pero la idea original era de Canet. Él mismo lo ha reconocido que le tomó la idea de ahí, ¿no? Definitivamente, el príncipe maya siempre ha sido muy especial en su indumentaria. Ha cuidado su imagen y él habla mucho de la zona que tiene como arraigo natal. La zona de Tabasco, la zona sureste del país y donde se conjuga la belleza de la naturaleza por sus rondosos árboles, sus ceibas, como también lo hermoso de su fauna. Y si vemos el colorido de los trajes, pues siempre nos va a hablar de la cultura maya que está basada en la belleza del Quetzal. Y aparte nos ha representado en Japón y en Estados Unidos con tremendas batallas y siempre llevando la bandera de Tabasco muy en alto, ¿no? Así que platíqueme también aparte quién viene con Canet, porque no viene solito, viene con un cartel realmente muy importante. Bueno, en esta ocasión el príncipe maya, que va a ser homenajeado y reconocido aquí en su tierra, esa ha sido la idea básica de este evento, pues va a venir acompañado de un junior y un hijo de una leyenda, que es el Rayo de Jalisco, Rayo Jalisco Junior, también un gran gladiador, no digamos su padre, que también que por ahí sabemos está delicado de salud y vamos a enviarle un buen saludo y los mejores deseos, pero son leyendas. Y ahora, quien viene haciendo la tercia, pues es nada menos que la leyenda viviente en manos de un nieto, el santo. Viene Axel, el nieto del santo. Imagínate, son tres generaciones, tiene Canet, el Rayo de Jalisco Junior y el nieto, son tres generaciones las que vamos para homenajear a Canet, que es un merecido homenaje, es lo que nuestro amigo se merece en su tierra, en su casa y con su gente. Así es, y también la familia de él estará luchando, también los daneses también estarán presentes dentro de este cartel. Así es, vienen los daneses, por ahí también viene uno de los sobrinos, es pequeño maya, viene también por ahí y pues viene el hijo también, el hijo de Canet, Canet Junior, viene, incluso viene en la semifinal, donde vamos a presentar un combate de juniors contra los payasos. Entonces, va a estar presente en todas las etapas de la función, la familia luchística de Canet. Así es. A excepción del momento de las damas, las damas pues ahora sí las traemos... Boleto aparte. Las traemos de importación, pero también traemos un figurón de la lucha libre femenina, que viene a unirse al homenaje a Canet, que es Lady Apache. Sí, no, no, pues ni hay que hablar de la familia Apache, ¿no? De su padre y todos los que siguen luchando, ¿no? Todos ellos. Importantísimo, ¿no? Todos ellos. ¿Dónde van a poder adquirir los boletos? ¿Desde cuándo salen a la fecha? El miércoles 19 salen a la venta los boletos para la función. Se van a llevar una grata sorpresa, espero que nos acompañen. El 6 de julio, a partir de las 7 y media de la noche. Y bueno, tan así que el cartel, el diseño, desde ahí partimos. ¿Por qué? Porque es homenaje a una leyenda. Tú recordarás los carteles de hace aproximadamente unos 30, 40 años, que venían en color cepillo. Así es. Bueno, pues nuestro diseño es así. Ah, excelente. Entonces, desde ahí estamos haciendo una referencia a la leyenda, que es Canet, y bueno, también darle el toque y que también la gente nos vaya conociendo, que somos una opción de independientes. No somos triple A, no somos Consejo Mundial, no son malos radiadores, no son malas empresas, pero vaya, nosotros somos totalmente independientes, luchadores independientes. Aquí tenemos algo que va a ser para los pequeñines tabasqueños, que hagan llegar unos dibujos característicos del Príncipe Maya. El premio va a ser esta máscara, original y firmada por el Príncipe Maya, delante del niño que gane. Ya aquí la empresa dirá cuáles van a ser las reglas de juego, pero esto es lo que está ya puesto para el mejor dibujo del mejor pequeñino. Entonces, aquí están las órdenes. Así que, amigos, ya saben, se mueven al pendiente de cuándo van a estar a la venta los boletos y vaya a aportar su lugar, porque si no, se va a quedar fuera. Regresamos al este.